Tendré que abrir los ojos para olvidarte, te quedas en pasado y es así. Qué pena que te fueras sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir y ser tan bello como tú, moverme como tú y sin quererlo, grito no, no. En esta noche debo sustituirte y acariciar a otra que no eres tú, dar saltos como un oso y divertirme en vez de adormecerme sobre ti. Qué tontería, ¿para qué? Veinte años, ¿para qué? Y caminando digo no, no. ¡No! 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 Y cuando estoy con ella, yo te maldigo, creí que era tu amigo y luego no, creí que era tu vida y fui un segundo. No sé si es el destrecio o es el amor, el ser tan bella no te da derecho a destruir con todo el odio, gritaré. No, 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 no. Y me revero a todo abiertamente, a todo lo que puede recordarme a ti, al modo de mirar a otro constantemente, tal vez soy un magista, pero yo soy así. Bruto, sincero, te ha lotado, de carne y hueso un hombre al fin y al cabo, tené el vestido y grito no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.